La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mister Caparazón La principal característica de la tortuga son, ahora las veréis mejor, son las pintitas amarillas. Es muy bonita, tiene unos puntitos amarillos que a veces hacen línea y el caparazón es un caparazón ovalado. cuando sea mayor se pondrá más oscuro y es en forma de radial como cuadrado y esto es más ovalado porque tiene uñas pero fíjate la diferencia está un adulto igual que aquel y mira qué uñas tiene lo que tenéis que hacer ahora es os vamos a dar a cada uno una torta cada grupo vamos a hacer diez grupos como son cuatro mesas pues ahora los organizaremos de acuerdo pero tenemos que hacer diez grupos porque tenemos diez tortugas para soltar y habéis puesto diez nombres de acuerdo esto sería la medida entonces veis que el cero está en el 7,5 no te preocupes que no te jamás no lo saltes que no te caiga vamos a soltar las en el cantar de mi vida hemos estado pesándola midiéndola diciendo de qué tipo es y vamos a soltarlas en el cantar de mi vida estamos observando y vamos a dejar las tortugas que se habían llevado en los del oceanográfico para observar y ver el crecimiento y hoy las vamos a soltar a la lucera vamos a andar unos cinco minutitos hasta la zona de la suelta vamos a ver Bien, pues estamos aquí en el Tancat de Emilia, donde hemos hecho una suelta de galápago europeo, hemis orbicularis, con un colegio de Soiana, en el que les hemos enseñado a identificar estos galápagos, esas tortuguitas autóctonas, y a diferenciarlos de las invasoras, para que así aprecien un poco más la biodiversidad del entorno de aquí, de la albúfera. Gracias por ver el video.